Más información www.mesmerism.com 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 Gracias por ver el video. ¿Japón es grande? ¿Y este? ¿Japón es grande? Grande. Grande poco. Sí. Pero... América y Tino muy grande. Pero no tan grande. Tino es tan grande, ¿verdad? En comparación de allá, es más grande allá, ¿verdad? Sí. Más grande en Japón que en Guatemala, ¿verdad? No sé. Claro, ¿verdad? Sí. 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 Sí.